y aquí seguimos con la cámara viajera encontramos con este sembrador y le voy a citar a un ilustre sembrador mexicano que dijo lo siguiente bendito es el hombre que siembra no esperando cobijarse bajo la sombra de su árbol. Verdad Urano? Seguro que siempre para otro porque nosotros estamos disfrutando lo que se sembró hace ya 40 años porque cualquier matica de aguacate de esta tiene 50 años durando entonces el útero los hijos míos que te está sembrando ahí? Salvador aquí estamos en tu casa en el Estrecho de los Perón donde vamos a trasplantar una matas de guarrabas. ¿Saben por qué yo lo hacemos? Porque he comido muchas muchas manábalas y no sé quién lo hacedo así que yo espero que otros coman también. Seguro, seguro, seguro. Para ponerle el nombre del Padre, de mí, del Espíritu Santo, que esa matas sea bendecida por Dios. Amén. Y realmente la guanaba es algo muy 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 nutritivo y además medicinal o sea que realmente estamos haciendo algo que vale la pena. Y no mira la idea de Urano, déjala con la... La dejamos con toda la latica pero con el fondo defundado para que las raíces se vayan hacia abajo. Si algunas paredes en algún tiempo las quieren poner, no va a haber ningún tipo de problema. Porque ella no va hacia los lados, sino para abajo, la raíz. Sí, eso está bien, muy bien, muy bien. Si la tierra no se aprieta, esa la dejamos como si fuera ella nacida aquí. Porque no se puede sacar de la lata, que se marchita y es posible. Y por falta de la lata no ralga, ¿sí? No. Que las raíces... No. ¡Gracias!